El aprendizaje de la vida y obra martiana ha sido decisiva en la formación de los valores en los niños y las niñas del semi-internado Wilfredo Páez Pérez del municipio de Media Luna. Aquí se implementa un proyecto para promover el estudio de la vida y obra de José Martí que involucra a niños y maestros de todos los niveles de la enseñanza para complementar los programas educativos. Sin José Martí el trabajo del maestro, el trabajo de la pedagogía cubana no se puede realizar. José Martí es la base, porque José Martí es el instrumento de lucha, es el instrumento ideal. El niño se apropia del conocimiento martiano, de su obra y es muy fácil también para trabajar, decir los niños versos de Martí sobre todo esta obra con los zapáticos de rosa, las actividades complementarias que complementan el contenido de la clase y entonces el maestro lo que tiene que hacer es utilizar el tiempo que tiene asignado para dedicarle tiempo a la obra martiana. Promover valores, el interés hacia la lectura, el estudio de las ciencias y la formación de las nuevas generaciones con bases sólidas presentes en el ideario martiano. Martí nos enseña a amar la naturaleza, amar los libros, a leer sus versos, sus cuentos, amar a la patria. ¿Cuál es el cuento que más te gusta de José Martí? El que más me gusta es el camarón encantado, que enseña en que no se puede hacer muy ambicioso. José Martí a mí me ha enseñado muchas cosas, sobre todo amar la naturaleza, a la patria y ahora mismo estoy leyendo un cuento especialmente de los zapaticos de rosa. Me encanta, es una enseñanza especialmente linda, que debemos ayudar a los pobres, a las personas que no tienen nada. Con varios años he creado el proyecto y el resultado de la labor conjunta de educandos y educadores para promover la obra del más universal de los cubanos. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.